Camila llena de romance y de nostalgia el Auditorio Telmex, la banda de pop Camila llegó a Guadalajara presentándose con gran éxito en el Auditorio Telmex, fue minutos antes de las 9.30 de la noche cuando dio inicio su presentación ante un público eufórico que los recibieron con una lluvia de aplausos, dando inicio con el tema de mientes. Mario Dom agradeció al público por el apoyo, además de expresar que finalmente podemos divertirnos sin el cubrebocas por lo que pidió dejar los asientos para bailar, cantar y disfrutar de esta presentación. ¡Viva Camila de Luches! ¡Qué emocionante! Me voy a cantar, me voy a llorar, está este, este, este comunión con nosotros chicos estoy tan contento de luego cantar y poder volver a sentir la música de ver la emoción a la cara de la gente a todos los que se dieron la tarea el espacio el tiempo para estar aquí hoy pues las expectan a todos ¿Talguien se va a cantar? ¡Sí! ¿No? ¿No hay como muy contenidos? ¿Como que traen nueva? ¡No! ¿No? Entonces a ver todo el mundo de pie chicos, ¡ahí! La nostalgia, la alegría, el llanto y los recuerdos se hicieron presentes en cada tema tales como Decidiste dejarme, aléjate de mí, abrázame y coleccionista de canciones además de Sobreviviendo esta canción en la cual el cantante no pudo evitar soltar las lágrimas Otro momento emotivo de la noche fue cuando al sonar Solo para ti un hombre que estaba entre el público subió al escenario para pedir el micrófono y pedir matrimonio y que sería un gran honor que fuera mi espacio informó Edgar Rayo Villalbazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!